Las semanas anteriores, Jerko Puchento estuvo justamente en la noticia a propósito de lo que pasó con Calama, lo hablamos acá, en fin, las bromas a Diana Boloco por lo que le ocurrió. Pero fíjense que el ex subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini, anunció acciones judiciales en contra del humorista y, por cierto, de su libretista. ¿Por qué? Bueno, porque en la última rutina hizo referencia justamente al ex subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini, quien se estuvo envuelto. Usted se recordará en el caso Coima y, bueno, finalmente hubo una resolución judicial, Aldo, que le dio el favor a quien fuera autoridad de transportes. Pero es por eso justamente que quiere llegar hasta los tribunales justamente al humorista de Canal 13. Entonces, tenemos una nota y a la vuelta comentamos. No, 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 estamos comentando. No tenemos nota. Solo vamos a comentar. Solo vamos a comentar. Ahora, Aldo, es para tanto porque básicamente lo que dice Jerko Puchento en la rutina, le quiero contar también a María Elena, es lo siguiente. Está hablando del tema de la corrupción, el tema de este país que castiga Manuel Lago y deja libre a cualquiera. Entonces dice lo siguiente. Esto fue el jueves 26 de julio y Jerko Puchento dijo, en este país da lo mismo mentir. Sí o no, todos mienten, todos prometen, nadie cumple en este país, todos se coluden, todos legislan para su bolsillo. Tombolini está libre, dijo el personaje de Daniel Alcaíno, cosa que por supuesto molestó al militante del partido radical y por eso anuncia una querella en contra de Daniel Alcaíno, el libretista Jorge López e incluso llega a anunciar una querella en contra del director ejecutivo de esta estación. Porque claro, poco se supo finalmente Aldo que él fue absuelto y por lo tanto que sigan bromeando con ese tema a él le debe doler. A ver, una, lo siguiente. Patricio Tombolini durante años fue estigmatizado en este país como el gran coimero de Chile. Era el gran autor de todas las coimas de todo cuando alguien hablaba de corrupción en Chile, el sinónimo era Patricio Tombolini. Acuérdate del señor del cartel, que lo agarró carterazo cada vez que pudo. El viejo del cartel, que le daba como bombo en fiesta cada vez que aparecía. ¿No es cierto? Lo perseguí. Entonces, hablar de coima, hablar de corruptos y hablar de sinvergüenzas en este país era hablar de Patricio Tombolini. Bueno, ¿qué pasó? Y estoy hablando de una persona que está en la antípoda de mi pensamiento político, estoy hablando como abogado, que ese es mi juicio, esa es mi opinión. Y llega el señor Tombolini, hay un juicio. ¿Y qué pasó? La Corte Suprema de Justicia, el máximo general de la República, dijo al señor Tombolini, no ha cometido ningún acto de corrupción y es absolutamente inocente. Pero claro, eso no fue la noticia. Eso no le importó a nadie. Eso salió publicado así, en un pedacito chiquitito. Pero Tombolini corrupto, el Tombolini coimero, fue noticia en todo Chile. El Tombolini absuelto, porque era inocente, a nadie le importó. Y un ser humano, que era inocente, quedó destrozado públicamente. ¿Y entonces qué hace a Tombolini? Le da rabia. Yo en su lugar haría exactamente lo mismo. Vamos, ¿hasta qué se creen con venir a jugar con la honra de las personas para ser ser payasos? Es un ser humano inocente, tiene mujeres e hijos. Ténganle poco respeto. Estamos de acuerdo, pero en el último tiempo el humor en nuestro país ha estado en tela de juicio constantemente por las rutinas de Jerko Puchento, por diversas películas, por el lagarto Murdoch y todo. Entonces, la pregunta que nos hacemos a partir de esta nueva acción judicial que va a emprender el ex subsecretario Patricio Tombolini en contra de Jerko Puchento es ¿está siendo demasiado difícil hacer humor en nuestro país?